¿Cómo bloquear a una persona en Fortnite? Si quieres bloquear a una persona, lo que tienes que hacer primero es estar en esta pantalla que estás viendo. Luego en el mando vamos a pulsar el botón de Opción, que es este de aquí. Una vez que has pulsado Opción, vas a buscar, dándole para abajo, a esa persona a la que quieres buscar. Por ejemplo, yo sería esta persona mismo. Le vamos a dar a la X y una vez que se te abre este menú, en la tercera opción pone Más opciones. Le das a la X otra vez y ahora lo que queremos hacer es bloquearlo. No eliminarlo, simplemente bloquearlo. Vamos a bajar hasta la penúltima opción y le vas a dar a bloquear. Te dice que si está seguro de que quieres bloquearlo, le decimos que sí. Y ahora si le volvemos a dar, como veis se pone desbloquear. Nosotros no queremos desbloquearlo, así que lo dejaríamos así. Espero que te haya servido el vídeo. Si te ha servido, te agradecería más si haces un me gusta y que te suscribieras al canal. En el canal tengo más tutoriales sobre videojuegos. Echale un vistazo, quizá alguno te sirva o te ayude para algo. Hasta la próxima.